Juan Manuel Mantilla, gerente de la empresa pública MovidelNor, informó detalles del plan de movilidad que se aplica en el cantón, con miras al cambio del aislamiento al distanciamiento social en el marco de la emergencia sanitaria. El plan de uso de vías es parte de todo un plan integral de restablecimiento de la nueva normalidad. En lo que respecta a las vías, lo que estamos haciendo es generando primero seguridad vial para la situación actual, donde existe gran cantidad de peatones y necesitamos mantener un distanciamiento social. Es por eso que en ciertos espacios estamos haciendo una ampliación de aceras emergente. En primera instancia, esta ampliación se ha aplicado al contorno del mercado Amazonas, mediante señalética como un mecanismo para ordenar la circulación, mantener el distanciamiento social y contribuir a la seguridad principalmente de los peatones. Esto ha permitido que la gente que va al mercado Amazonas se organice y se ordene. Tenemos el espacio para circular, el espacio peatonal, el espacio para que circulen los carros, los coches de compras, las bicicletas y se genera un orden porque a través de ese orden también nosotros mitigamos la posibilidad de la propagación y el contagio del virus. Mantilla mencionó además que la ampliación de aceras incluye el direccionamiento del sentido de circulación para los transeúntes. Está señalizado por dónde deben circular los peatones y en qué dirección. Obviamente esto también depende mucho del compromiso de los ciudadanos, porque no podemos tener agentes civiles de tránsito atrás de cada ciudadano diciéndole, circule por acá, circule por acá, ¿no es cierto? Entonces está hecha la señalética y estamos impulsando a que en las veredas exista una vereda en un sentido y la otra en sentido contrario. Por otra parte, la empresa pública de movilidad avanza con los trabajos para concluir los 40 kilómetros de ciclovías planificados para el cantón, que permitirán conectar todos los barrios con el centro de la ciudad y a su vez generar mayor seguridad para todos los usuarios de las vías, se aseguró. Lo que va a estar señalizado en algunos casos, dependiendo del ancho de la vía, dependiendo del flujo vehicular, la velocidad, son el diferente tipo de diseños en lo que es las ciclovías y la seguridad vial. En algunos casos, en avenidas, por ejemplo, de gran velocidad, va a estar un separador entre la ciclovía y la vía para los vehículos. En otros casos, se genera una vía compartida y se reduce la velocidad. De esa manera, disminuimos el riesgo de cualquier tipo de accidente. Según se informó la red de ciclovías planificadas y ejecutadas, se encuentra disponible en la página web de la empresa. De igual forma, se mencionó que se realizan inspecciones en base a los protocolos establecidos a las unidades de la transportación pública, que una vez cambie el semáforo a color amarillo, podrán retomar sus actividades con el 100% de su flota, pero con el 30% de aforo. Es una responsabilidad social, es una responsabilidad también de los prestadores de servicios, pero por supuesto que como empresa pública de movilidad, con nuestros agentes civiles de tránsito, vamos a controlar el cumplimiento. Para TVN Canal, Gabriela Garcés.